Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, aunque creamos que en los mejores lugares del mundo, donde hay muchísima lana que fluye como río el dinero, no hay gente necesitada, pues por supuesto estamos en un tremendo error. Es por eso que por medio de la magia, un joven, un chavo nos muestra el lado oscuro, por ejemplo, de Las Vegas, haciendo una labor en favor de quienes no tienen nada. A pesar de ser Las Vegas un tradicional lugar del juego, alcohol y excesos, hay muchos indigentes en la calle en espera de comida y ayuda, comen lo que pueden y cuando pueden y nunca se bañan. Es por ello que este hombre, es un mago y se llama Rob Anderson, decidió hacer algo por ellos. Al principio, la gente no confiaba en él. ¿Tienes comida aquí? Yo he estado dando los almacenados todo el día, esta baga está limpia en el momento. Yo quiero que confíes en mí, confíes en mí, confíes en mí. Mi baga está limpia en el momento. ¿Tienes algún tipo de comida o algo en ti? ¿Alguien te da algo? ¿Tienes algún? ¿Tienes algún pez de oro? Aquí, quiero que probar algo muy rápido. Quiero que confíes en mí. Tente poner tu pez de oro en mi baga aquí. Voy a intentar te acercarte con un poco más de comida, ¿ok? Quiero que confíes en mí. Quiero que confíes en mí. Pero el resultado es de lo mejor. Ellos le dan algo de lo que tienen para comer, lo que sea. Y de manera mágica, aparece más comida. Ahí está, hermano. ¿Tienes pop-tarts? Haz un pequeño pez de la ropa para mí. Quiero probar algo. Pon el ropa en el baga. Pon las manos. Sí, hermano. Toma todo. Solo una. Es todo para ustedes, hermano. Ustedes ayudan a todos. Sí, por favor. Oh, sí. Ok. Muchos no lo creen. Pero después de agitar un poco la bolsa, se ven los resultados. Y si no, pregúntele a esta señora. El joven mago puso a prueba su talento para ayudar a los demás. Grabó los hechos y los subió a la internet. Su intención es impulsar a la gente a hacer algo por los más necesitados. Informó Francisco Berni. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.